Y dejando a un noruego de lado vamos con otro noruego, este sí, del Real Madrid al que según pues todo lo que he estado leyendo por redes sociales y además también por ejemplo en Bernabéu Digital le dan bastantes palos precisamente por el rumor que se disparaba ayer acerca de una posible salida, un posible retorno al Arsenal por entender el jugador que quizá volver al Real Madrid ha sido un error y bueno pues precisamente por este rumor que salió de alguna parte de que Martín Odegar quería abandonar el Real Madrid porque no se sentía cómodo después del primer partido por todas las críticas que le han llevado y tal y cual pues lógicamente de alguna manera encendía al madridismo y ya no es solo en redes sociales en general, en mi propio Instagram ayer posteaba una foto del jugador y bueno pues me dejabais vuestros comentarios diciendo pues que oye que si no está a gusto que se largue y algunos otros canales de YouTube y van un poco a la misma dirección, es decir que si el Arsenal quiere poner la pasta sobre la mesa pues que la ponga y nos lo quitamos de encima y fuera porque no es el jugador adecuado para el Real Madrid toda vez que el jugador no tiene ambición como dice en este propio artículo de Bernabéu Digital, no tiene cabida, no tiene sitio en un Real Madrid donde hay que demostrar ambición y hay que pelear por un puesto que es exactamente lo que al parecer le dijo Zidane antes de que se marchara cedido al Arsenal el pasado mercado de invierno el jugador sin embargo no escuchó y prefirió marcharse y parece que ahora está pues en una tesitura parecida. Hombre yo quiero seguir pensando que el jugador se va a dar otra oportunidad antes de marcharse precisamente frente al Milan el 8 de agosto pero la cosa ya os digo yo que como no mejore, como no mejore este tío es capaz de largarse otra vez y el Real Madrid pues como ha dicho Florentino son todos transferibles es decir que si el Arsenal pone el dinero sobre la mesa pues se acabó la historia se le vende y punto claro pero yo me pregunto vale y a quién vamos a poner en el centro del campo para que tome las riendas para la próxima década a quién tendríamos que fichar porque si no es que al Real Madrid se le acaban las soluciones es decir que tú no puedes estar contando constantemente con Luka Modric y Toni Kroos como si no se fueran a acabar nunca así que desde luego la que le ha llovido de palos a Odegaard ha sido fina y precisamente pues porque además sería con razón porque si no tiene ambición chico para qué vuelves haberte quedado por allí fuera o búscate otro sitio porque es que el Real Madrid es así o sea el Real Madrid es así o luchas o si no te largas esto es así de fácil